qué tal carnales saludos y bendiciones para todos mil mil gracias por el apoyo voy a hacer esta camioneta me está dando chance de hacer varios vídeos ya que ahorita gracias a dios ya estamos trabajando un pequeño tallercito ahí y nos llegó esta camioneta con un problema de lifter con problema de este levantada desmontamos la cabeza cambió los lister y echamos nada de todo y gracias a dios todo tranquilo ahí se acaba de hacer un vídeo del sistema auto stop y del sistema híbrido cómo funcionan estos carros muy curioso pero ahora lo que yo lo quiero mostrar es cómo borrar el oil life remaining aquí es una es un este con un recordatorio es una manera de cómo llevar contabilizado como le diría es un aviso que te es un sistema que te avisa cuando requieres hacer el cambio de aceite en tu vehículo a este como dice el trabajo le cambió el aceite así que vamos a el aceite y el filtro así que vamos a ponerle aquí el este les voy a mostrar cómo resetear el aceite o la luz del servicio o la luz del servicio de cambio de aceite como le quieras decir yo lo que le quería mostrar es que aquí en este donde dice está este número de aquí le vamos a puchar quieren tres diferentes menú cuando lleguen a donde ahí te muestra bastante hoy el precio cero dice está pagada cuando lleguen ahí van a buscar hasta diga o life remaining hasta cuando llegue ahí ahí les puede aparecer en 5% 10% 20% lo que quieran para resetearlo ya únicamente le van a presionar aquí le van a mantener presionado aquí como por 30 segundos como baja como 30 segundos lo mantienen presionado y solito se va a resetear eso es todo el procedimiento espero que les sirva carnales saludos y bendiciones piense mucho y eso es todo para borrarlo ok saludos y bendiciones cuídense mucho revisen el canal tenemos mucho contenido los invito a suscribirse y obviamente un comentario si les pareció útil este vídeo o no hay otro vídeo de lo que estuvimos platicando sobre el auto stop y el cómo se le llama el sistema híbrido un poquito sobre el sistema híbrido de estas camionetas cual está curioso y bien chingón ok saludos y bendiciones cuídense mucho y nos vemos en el siguiente vídeo cardales